TV Comunicaciones, 5 canales de televisión llevando esta señal a la región de Los Lagos a través de más de 30 comunas con la fibra óptica de la mano de Telefónica del Sur, canal 55. Se suma nuestros canales 2BTR, 52INET y nuestros canales de televisión abiertos que están llegando en este momento a diferentes puntos del archipiélago de Chiloé. Saludamos a la península de Rilán en esta oportunidad desde la señal 8, canal abierto en Castro. A YouTube, la estancia y todos esos sectores como también a la comuna de Ancud. Hoy vamos a hablar de educación porque ya hemos instaurado este día, los días martes, de la educación pública, de la educación que viene de la mano del sistema municipalizado, de la Corporación de Educación. Nos situamos hoy en la comuna de Ancud para hablar de la Escuela Diferencial San Carlos de Ancud, una institución educacional con una tremenda tradición en el lado norte de la Isla Grande de Chiloé. Para conversar sobre esta propuesta educacional, sobre el proyecto que tiene la Escuela Diferencial San Carlos de Ancud, nos acompaña Julie Reyes Valle, quien es directora de la Escuela Diferencial San Carlos de Ancud. Te damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Ramón Zamora, quien es psicólogo del establecimiento encargado de convivencia escolar. Muy buenos días. Bienvenido también a Décima TV Comunicaciones. Nos acompaña Javier Alexis Díaz Vargas, alumno del curso laboral Maderas. Bienvenido a Décima TV Comunicaciones a la televisión. Muchas gracias. Bueno, esta es la televisión regional hablando de las cosas que nos interesan en regiones, en este caso de la educación que se imparte en Escuela Diferencial. ¿Por qué Escuela Diferencial? A ver, el concepto nos llama la atención. Bueno, en realidad, Escuela Diferencial, nosotros entregamos atención a alumnos que tienen una discapacidad intelectual. Ah, ok. Esa es la gran diferencia, en realidad. Pero de ahí, básicamente, el trabajo que se desarrolla es siguiendo las líneas de que el Ministerio hoy en día exige. O sea, nosotros también trabajamos con planes y programas de educación de párvulos, de educación básica. También estamos realizando estas adaptaciones puntualmente para estos alumnos que, al presentar una discapacidad intelectual, requieren de apoyos específicos. Ok, pero sin embargo, el programa de educación también viene de la mano del Ministerio de Educación. Y me imagino que siguen los mismos alineamientos que el Ministerio de Educación, salvo, me imagino, con algunas características especiales, profesionales distintas. También, nosotros, como Escuela Diferencial, contamos con equipos multiprofesionales de trabajo dentro de la escuela. Y los docentes que ahí trabajan también son educadores diferenciales y psicopedagogos. Yo me imagino que algunos matices cambian respecto a los objetivos que se persiguen con el alumno. Primero, ¿desde qué edad hasta qué edad se estudia en la Escuela Diferencial de San Carlos? ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes persiguen una vez que el alumno egresa? Bueno, nosotros recibimos hoy en día alumnos desde los tres años. ¿Desde los tres años? Desde los tres años. Que, asimilado a lo que es Educación Regular, sería un nivel medio menor. Ok. Ya, como Educación de Párvulo, nivel medio menor. Desde los tres años hasta los 26, que es la edad de la que ellos ingresan. ¿Hasta los 26? Hasta los 26 años. Ok. Ya, eso por este año. El próximo año ya esperamos contar con un proyecto que nos permite atender a una población mayor en edad. O sea, ya no solo de los 26, sino que puede atender también a personas que superan ese rango de edad. Ok. ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes persiguen? Porque tengo entendido que aquí se prodigan ciertas herramientas, ciertas destrezas que vaya teniendo el alumno, que le permitan cierto grado de independencia cuando es adulto. ¿Cuáles son los objetivos en ese sentido que siguen ustedes? Bueno, la columna vertebral de la escuela en realidad es partir con todo el programa de habilitación sociolaboral. Nosotros recibimos a los alumnos con el fin último para los que permanecen con nosotros es insertarlos a la vida. A la vida ya sea vía del trabajo o la vía independiente. Ok. Los chicos una vez que egresan del nivel laboral, egresan en algunos casos con contratos laborales, porque ellos tienen la opción de ir a prácticas de inserción con la finalidad de poder contar con un contrato y a la vez contar con ahorro suficiente como para postular a vivienda. Ese es como uno de los fines últimos de estos cursos. Fantástico. ¿Y en qué áreas se capacitan los alumnos? Los chicos, no es que nosotros entreguemos una capacitación como tal. Nosotros los talleres laborales que hoy día tenemos implementados son el medio para que ellos adquieran todas estas habilidades, todas estas destrezas, todos estos conocimientos que les permitan insertarse en la vía laboral, a la vía afuera, a la vía adulta. Ok. ¿Y cómo valoran ustedes el éxito de estos objetivos que ustedes persiguen? ¿Qué cantidad de alumnos hacen algún seguimiento para saber qué cantidad de alumnos que egresan se incorporan a la vía laboral, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos este programa ya desde el año 98. Y a la fecha ya contamos con 15 alumnos que están con contratos laborales, contamos con 11 alumnos con viviendas, ya ellos ahí con sus propias casas. Ah, mira qué interesante todo eso. Y este año ya contamos con un número mayor de chiquillos que se fueron postulando a viviendas y esperamos prontamente tener ya ahí también resultados mayores. Ay, qué interesante lo que hacen. La persona egresada logra autosustentarse, postular la vivienda y tener su casa. Sí. Me parece muy interesante. Esa es una de las metas en realidad. Todos pueden llegar, hay un porcentaje que no pueden lograr el objetivo. Hay un porcentaje que no logra ese objetivo, pero también con ellos se sigue trabajando, principalmente el tema de la autonomía. ¿Y hasta qué edad pueden ellos estar bajo el alero de esta institución? Bueno, con nosotros hasta los 26. Hasta los 26, ya me lo había dicho. Sí. Hasta los 20. ¿Y de ahí qué pasa después? Bueno, ellos ya egresan por edad. Y al egresar por edad la idea es que una vez que egresen tengan estas posibilidades, este fin último de contar con un trabajo, con una inserción, con una casa o con las habilidades suficientes como para desenvolverse de manera más independiente en la vida. Esto depende específicamente también de la Corporación de Educación, o sea, esto de Educación Pública. Educación Pública. Ah, fantástico. Fantástico. Bueno, hay áreas donde ustedes se han desarrollado, nosotros asistimos a una especie de feria que hacen un fin de año o algo así, que llama la atención, que está como institucionalizada en la comuna de Ancud. Eso y la jornada. Y la jornada. Ah, ok. Fantástico. Sí, esas son como dos de las grandes actividades que realiza la escuela dentro de todas las actividades que se hacen, que ya tienen cierto renombre y cierta trayectoria. Para nosotros, en el caso de la jornada de integración, ya llevamos 20 años realizando esta actividad, que es un día de trabajo en temáticas contingentes, temáticas de interés, no solamente en el área de educación, sino que también en el área de salud, que va transversalmente involucrándose el trabajo que se desarrolla ese día. Ok. Acá hablamos de discapacidad intelectual. ¿Cómo podemos identificar nosotros, Ramón, la discapacidad en una persona a tan temprana edad, digamos, porque dice que aquí reciben niños de unos tres años? Sí. Primero, cierto que nada, la palabra, cierto, discapacidad ya suena como un poco segregador, ¿cierto? Bueno, por eso hacía la mención también en el nombre del colegio, diferencial. Sí, es un poco como que los vamos alejando. Claro. Podríamos llamarle capacidades distintas, ¿cierto? Ciertas limitaciones en ciertas áreas, ¿ya? Específicamente en el área cognitiva, ¿cierto? Presentan ciertas limitaciones, ¿ya? Y eso se refleja en un test que uno aplica, ¿ya? En este caso los psicólogos que trabajan en los colegios. Y eso da un puntaje y hace referencia a ciertos rangos, ¿cierto? De estas limitaciones intelectuales, ¿ya? La mayoría, bueno, todos los niños de la escuela tienen estas limitaciones en esta esfera cognitiva. Ya, ya, ok. Esto es previo diagnóstico, entonces. Ah, sí. Tiene que haber un previo diagnóstico, ¿cierto? Realizado por el profesional del área, lo cual, cierto, avale, ¿cierto? Que existe cierta limitación intelectual. Ya, ok. Ahora esto, cuéntame la cosa. ¿Cuál es el trabajo que realiza para la convivencia escolar? Porque, claro, esto de la convivencia escolar está entaurado en todos los establecimientos educacionales y se necesita ahora una persona específica para esa área. Sí, ojalá, cierto, todos los establecimientos tengan una persona de dedicación completa, ¿ya? Para el área, cierto, de convivencia escolar, que es un área relativamente nueva, ¿cierto? Que el Ministerio ha puesto especialmente fuerza para que se instauren en los colegios, ¿ya? ¿Y qué importancia tiene este cargo específicamente o esta función específicamente? Es de vital importancia porque tiene que ver con todo lo que sucede en el colegio, no solamente a nivel, cierto, de hechos de violencia escolar, ya, que fue creada en ese ámbito, pero se van incluyendo, cierto, la ley de inclusión, ya, y también cómo nos relacionamos todos dentro del colegio. No solamente los alumnos, el alumno, cierto, que le pegó, molestó al compañero, cómo solucionamos la dificultad, sino que el ambiente escolar también que se genera, ya, asistentes de la educación, profesores, y tratar, cierto, de que el programa que se genere sea un programa preventivo, cierto, enfocando a la prevención de hechos de violencia escolar y no darle un enfoque punitivo, ya, el enfoque, cierto, de que, ah, hiciste tal falta, te vas tres días suspendido, y no olvidamos de todo el enfoque preventivo, eso quedó, quedó en el pasado y ya ese tipo de, ya, tiene que ir quedando en el pasado, porque vemos que actualmente también hay, en esta área de convivencia escolar, hay cierto, la patita de la mesa está un poquito coja en ciertos aspectos y la manera que aplicamos, cierto, nuestros protocolos de convivencia escolar, bien sabíamos las noticias, cierto, que salió el caso de un muchacho en Santiago que se quitó la vida, porque, cierto, lo pillaron con cierta cantidad de marihuana, y luego fue a la denuncia carabinero, en este mismo hecho de la denuncia carabinero, el niño, cierto, se tomó la decisión de quitarse la vida. Claro, fue traumático la forma que se abordó, digamos. Entonces, hubo una serie, cierto, de charlas y ver el procedimiento del colegio, si estuvo bien o estuvo mal, y se dieron cuenta, cierto, que era el enfoque más bien, cierto, del castigo, de que estuvo mal, que la droga es algo diabólico, vamos carabineros. Lo sometieron a un estrés tremendo, ¿no? Y lo sometemos a este estrés sin haber un trabajo, cierto, previo, en base a la temática, no sé, de droga, o un acompañamiento, cierto, de saber con quién estoy hablando. Ciertos niños pueden absorber cierta carga o cierto estrés, cierto, y otros no. No lo voy a interrogar con 20 personas y menos con carabineros. No, no, por supuesto. Con ninguna policía, porque no son los mandados, los mandados a ser... Entonces, es un hilo, cierto, delgado, es un tema delicado, porque involucra a toda la comunidad educativa, padres y apoderados también. Mira que interesante. Oye, te quiero comentar algo, a ver, o preguntar algo, ¿cómo incide en los logros escolares la convivencia escolar? Y me imagino que aquí también, como dices tú, entra la convivencia entre docentes y alumnos, entre docentes, entre paradocentes, entre la comunidad educativa en general. ¿Cómo inciden los logros que se plantea la comunidad escolar? Incide, yo creo que directamente, es directamente proporcional a los logros, a mayor cierto clima de una sana convivencia. Los logros se van a ir, cierto, afianzando, se van a ir cumpliendo ciertas metas. Es como cualquier, cierto, empresa, miremoslo como una empresa, cierto, el clima organizacional, nosotros le llamamos ahora aquí, cierto, la convivencia escolar. Sí, correcto. El clima organizacional tiene que ser adecuado, cierto, tiene que haber respeto, tiene que haber espacios para poder expresar las ideas de todas las personas, de todos los entes. alumnos, profesionales, apoderados, si no existen estos espacios, la convivencia va siendo un poquito tensa y los logros no se van a ir consiguiendo. ¿Se involucran los apoderados en todo este proceso? Claramente, sí, y la idea, cierto, es que irlos involucrando cada vez más, ahí nuestro, cierto... Vamos a hablar con Don Oscar, le va a ir explicando. Mientras nosotros logremos, cierto, acercar más a la familia, más logros vamos a tener, porque los niños están en un periodo de tiempo importante con nosotros en las aulas, en los colegios. Sí, correcto. Bueno, también se da la jornada escolar completa en este ámbito. Sí, pero el otro tiempo, el otro tiempo formativo, cierto, que uno llama la primera institución, cierto, socializadora, encargada, cierto, de entregar normas, valores, en la casa. En la casa, sí. En la casa. Hay que trabajar con los apoderados. Hay que trabajar con los apoderados. Y hay un punto, cierto, que nos cuesta, cierto, cuesta, cierto, de llamar a todos los apoderados y siempre hay, cierto, hablamos de un porcentaje bajo del compromiso. Hay que irlo aumentando. Sí, correcto, correcto. Hay que irlo aumentando. Es importante que... Y la idea, disculpa, la idea, cierto, es que en un colegio ver, cierto, caras felices, ya, caras de niños que están, son entusiastas, que van motivados. Nosotros estamos, un poco la premisa editorial de nuestro medio de comunicación, cuando hablamos de educación pública, de educación, perdón, que el objetivo no deben ser los parámetros que puedan medir un instrumento como el SIMSE, sino que el objetivo sea que tengamos una comunidad educativa feliz. Eso podríamos decir, objetivo logrado. Un alumno que vaya sin susto a la escuela, que no vaya estresado porque lo van a molestar, o porque no puede expresar sus ideas. O porque no logró los objetivos tampoco. O que tiene ciertas dificultades y no tiene con quién canalizarlas. Ya, entonces... Sí, hay que cambiar el foco, pero claro, evidentemente que las políticas de Estado tienen que cambiar también. Sí, entonces el encargado de convivencia tiene harta, harta, pega en buen chileno que realizar. Oye, y Javier, cuéntame una cosa, bueno, ¿cómo es tu vida dentro de la comunidad educativa? ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, ya lo que hacemos donde estoy yo, madera, trabajamos con máquinas, con caladoras, con talagro. Ah, trabaja, tú trabajas, ¿te gusta eso? Sí. ¿Y qué trabajos hacen, por ejemplo? Hacemos baúles, lámparas, de repente hacemos baúles de dos puertas. Ahora hicimos uno de dos puertas con malla de gallinero. Ya. Y estamos, ahora hicimos un... Estamos haciendo, a ver... Estamos haciendo ardos muebles igual para... Hacemos muebles... Para las ferias. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer? ¿En qué área de eso es lo que más te gusta trabajar? En cortar, en las máquinas. Ah, ¿te gusta...? Sí. Cortar las máquinas. Ok. Y ahí, bueno, tú, ¿te ha tocado hacer muebles? Sí. ¿Muchos muebles? Harto. ¿Y ahora tienen clientes que hacen para vender en las ferias? Sí. Ah, qué bueno. Todo eso, cuando hacen las ferias, lo sacamos. Todo lo que hacemos durante el año, lo sacamos a vender. Oye, ¿en qué curso estás tú? ¿En qué momento eres tú? Laboral 3. Laboral 3. ¿Y hasta dónde es el laboral? Es el laboral 3 hasta los 26 años. Hasta los 26 años. Ah, hasta los 26 años. Ellos ingresan alrededor de los 15, 16 años a los cursos laborales. Por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Javier, ¿él puede también proyectarse para trabajar de forma independiente? Sí. ¿Para ser un pyme o un microempresario? Sí, él quisiera. Ok. Si tú quisieras, podrías tener tu propio taller, digamos. Sí. Y si tú hubieras tu propio taller, ¿qué muebles te gustaría hacer? ¿En qué área? Más lo que me gustaría son hacer esos muebles de dos puertas. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Trabajan bien la madera? Sí. ¿Y saben de madera también? ¿Qué madera es buena? ¿Qué madera es mala? Sí, porque ahí trabajamos con puras planchas. Con planchas de 12, que le decimos, planchas de 3 y de 5. Ah, ok. Perfecto. Sí. Ya, es importante. Y esto está como en la última etapa ya del taller de madera. Mira qué interesante. O sea, el hecho de que se pueda independizar, que puedas tener tu propia empresa, digamos, tu propia pyme, y que la gente vaya a encargar los muebles. ¿Cuántos muebles puedes hacer en un mes? ¿En un mes? ¿Podrás hacer varios o no? Yo creo, poniéndole ganas, sí. 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 Una vez que lleguen los clientes, hay que ponerle ganas. ¿Muchos compañeros en tu taller? Sí. ¿Cuántos muebles trabajan en ese taller? Eh, a ver, ahora estamos... Como, quedamos como 3. Ah, ok. Porque todos los otros están haciendo su práctica. Ah, ya están haciendo su práctica. Sí. Ah, porque ellos, ya, una vez que egresan, pueden hacer la práctica. Pueden hacer la práctica. Dentro del mismo curso. Ah, ok. ¿Y cuál es la receptividad que tienen los empresarios para recibir alumnos de la Escuela Diferencial San Carlos para que hagan su práctica? Ya. Bueno, hasta el momento, hay una docente que está a cargo de este programa de inserción laboral, que es Margarita Guantelicán, ella a la vez es docente del taller de madera. Uh-huh. Y, y ella ha salido a la comunidad a golpear puertas, en realidad. O sea, está un poco tan simple. Ah, no, me imagino, hay que hacer gestión. Sí, porque igual hay, hay muy buena disposición de los empleadores actuales, pero también falta, falta todavía este tema de la sensibilización principalmente. Pero hay algunas, porque hay algunas aprehensiones. Sí, sí. Tú, como psicólogo, quizás me puedas explicar cuáles serían las aprehensiones erradas que pudieran haber eventualmente. Hay ciertos estigmas, ciertos sociales en relación a una persona que tenga ciertas limitaciones. Ya. Va a ser un buen chileno un cacho, voy a tener que estar todo el rato al lado de ellos, no van a aprender. Es más una dificultad que una, una puertecita, una ventana para ir aprendiendo nuevas cosas. ¿Se justifica un poco alguna de estas aprehensiones que pueden tener las personas? En la práctica hemos visto que no. No. Y de hecho con muchas empresas, de hecho voy a comentar una, no voy a decir el nombre, en las cuales hoy día nos prestan gran ayuda. Ya. En un comienzo tuve que ir a hacer una presentación porque yo estaba a cargo, esa vez, mano a mano con otra profesora del programa de inserción laboral, una presentación de cómo eran los niños, cuáles eran sus habilidades, mostrarle algunas fotos para que los conocieran, incluso en vivo e indirecto, hacer un proceso de acompañamiento en el lugar de trabajo para ir viendo ciertas dificultades que se pudieran ir generando en el camino y las subsanando, cierto, nosotros de mano a mano en el colegio. Ah, ok. Y actualmente llevamos más de 5 o 6 años ya con esa empresa y nos apoyan en ningún problema. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitar a la empresa también en la sensibilidad de quien toma la decisión en ese lugar porque hace un gran aporte, digamos. Pero sí tenemos un sentimiento, cierto, de que todo este esfuerzo en este programa de inserción laboral ha sido a puño, a fuerza, a levantar las cosas al hombro y quizás nos falta, por ejemplo, que empresas, cierto, vinieran a ofrecer, mira, necesitamos tal, tenemos que no está el puesto de trabajo, tendrán algún chiquillo que nos pueda colaborar y nosotros hacemos todo el tema del papeleo, cierto, legal de los niños para que vayan a la práctica. Ah, ya, hay un poco de acompañamiento de ustedes para eso. Ahora, ¿en qué áreas pueden hacer la práctica los alumnos? Maderas, pero tienen otros talleres también. Claro, el otro taller es el de repostería, pero en realidad, como les explicaba al comienzo, no es que eso sea el fin. Ellos no van a salir siendo ni mueblistas, ni panaderos, ni reposteros. Pudiera ser que sí también. O también, pero la idea es que estos talleres sean el medio para que ellos adquieran estas habilidades y todo lo que necesita un buen trabajador afuera. Horario, respeto, higiene, legislación, prevención de riesgos, hacia eso va. Oye, qué interesante todo esto. Es que bueno, porque nunca habíamos hablado aquí en el programa, podemos hablar en otro programa también porque es extenso del tema. Ahora, quiero saber, cuando un alumno llega allá, ¿es porque es derivado necesariamente o también pudiera haber estudiado en otro establecimiento? Porque nos señalan por el tema de la ley de exclusión. ¿Qué pasa si un niño deciden llevarlo a otro tipo de establecimiento? ¿O lo derivan aquí? En realidad lo que ahí rima es la orientación y el hacerse cargo también y ser responsables de los profesionales que en este caso están atendiendo a algún alumno o alguna alumna en alguna escuela regular o en algún jardín regular o también han derivado algunos especialistas a través de los programas del Chile Crece. ¿Del Chile Crece ya lo derivan? Claro. Entonces, orientan, Teletón. Ellos orientan a que los papás se dirijan a nuestro establecimiento, conozcan la oferta educativa y vean que también nosotros somos una muy buena instancia de educación y a la vez también de entregar apoyo específico. Ok. Mire, vamos a hacer un pequeño alto porque quiero conocer a don Óscar Reyes, ya un poquito la visión de él. Y bueno, despedirte, estimado Javier Alexis Díaz Vargas. Gracias. Y felicitarte por el entusiasmo con el que está haciendo tu... Abordaste tu taller de madera. Ahí si tenemos la oportunidad vamos a ir a conocer los trabajos que realizan ustedes. Sí, muy bien. ¿Ya? Nosotros hacemos una muy pequeña pausa, ya volvemos con más temas y gente regional y hoy día con la Escuela Diferencial San Carlos de Alcú. Nosotros continuamos aquí desde Décima TV Comunicaciones con esta entrevista en temas y gente regional. Conversando con representantes de la comunidad educativa San Carlos, Escuela Diferencial San Carlos. Bueno, habíamos partido con el tema del nombre que a la luz de la nueva interpretación que se le da a la discapacidad, la palabra diferencial como que nos hace un poco de ruido ahí y algo conversábamos antes, se ha pensado, parece, en cambiar el nombre, ¿no? Al menos el concepto diferencial porque como que hoy día a la luz de cómo se trata los temas de discapacidad o de capacidad es diferente, la palabra diferencial marca necesariamente una tremenda diferencia. Sí, sigue haciendo esa diferencia. Bueno, en realidad esto es algo que ya, como bien plantean, ya hay que comenzar a actualizarse, a cambiar, a cambiar la mirada y nosotros como escuela también ya estamos comenzando a hacer estos pasos. Nosotros deseamos un anhelo, por ahora todavía es un deseo, ya estamos haciendo algunas acciones concretas, pero como todavía no se ha podido revisar ahí como ya concreto, seguimos todavía con el deseo de que la escuela pase a llamarse Escuela Diferencial, Escuela, perdón. Centro Educacional Ariela Riffo Muñoz. ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí, Ariela fue precursora, visionaria, fue... Fanática de su establecimiento educacional. Sí, sí, ella es la que dio vida a lo que hoy día somos, nosotros hemos seguido el legado de ella y estamos ahí con ese deber. Centro Educacional Ariela Riffo Muñoz. Ariela Riffo Muñoz. Y bueno, felicitaciones por eso porque me parece que se hace justicia con una docente que fue una tremenda promotora de la escuela San Carlos. Sí, su guía, su guía fue la escuela. Sí, absolutamente, nos parece que se hace justicia con eso. Bueno, ingresó al estudio recién Don Oscar Reyes Mansilla, bienvenido a Decimato de Comunicaciones, a la televisión acá, a la televisión regional, la televisión donde podemos hablar estas cosas. Oye, hablando de televisión, lo mira usted, pero antes de... Lo veo cómodo ahí, pero así que me permita una reflexión. Que se está pidiendo a la vez de 50 a 75 millones de dólares para la televisión nacional de Chile. Yo le quiero contar que recién el Consejo Nacional de Televisión señaló que las tendencias cambiaron, la gente se está informando a través de sus canales regionales. No era 60, yo me equivoqué. 65% de los chilenos prefiere informarse a través de sus medios de comunicación televisión regional. ¿Con qué justificación se le quiere dar a Televisión Nacional de Chile 75 millones de dólares si los chilenos están diciendo que no están valorando ni los programas de farándula, aunque las ven, tampoco las televisiones turcas, no le están dando la valoración. Entonces nosotros en Chile, en los canales regionales que recién fuimos homenajeados por el Consejo Nacional de Televisión al publicar esta encuesta, nos oponemos por supuesto a eso y queremos que usted potencie el Estado de Chile a la televisión regional para que podamos nosotros seguir haciendo entrevistas de las cosas que a Chile le interesan. Entre ellos, la escuela diferencial... San Carlos. La escuela de San Carlos. La escuela de San Carlos. San Carlos. El Centro Educacional Ariela Riffo Muñoz. Así será. Bienvenido, don Oscar, una vez más. Bueno, ¿cómo es el día a día? ¿Cuáles son los desafíos que tiene este centro educacional desde el punto de vista de donde usted batalla, de donde usted toma la iniciativa, que es el Centro General de Padres y Aguagrados? Bien, pues, bueno, yo como presidente de la escuela llevo un buen tiempo ya trabajando y tengo la suerte de estar dentro de esta escuela desde que mi hijo tenía alrededor de cuatro años. Hoy día tiene 22. he visto, he podido valorar la verdadera importancia que tiene para la comuna de Ancún, para nosotros como papás, la escuela especial, voy a decir. La escuela especial. La escuela especial. ¿Así se conocía...? Antiguamente lo conocimos como escuela especial. Para mí es verdaderamente especial. Especial para nosotros porque nosotros hemos sido bendecidos al que nuestros hijos con estas limitaciones hayan podido optar y desarrollarse, criarse y poder integrarse de alguna manera a la sociedad. Una sociedad, como recién se decía, que es aplastante, cuesta para estos niños con estas limitaciones integrarse y pasar a ser una persona común. Independiente. Ellos pueden dar mucho y eso es lo importante que tiene la escuela especial. el que los chicos logran mucho integrarse, aprender muchas cosas que nosotros solos como papás no podríamos darle. O sea, este establecimiento le da, según la experiencia que tiene usted, los instrumentos necesarios para que se desarrolle de forma íntegra y sean independientes, como cualquier vecino, digamos. Absolutamente. Mira que interesante. Porque usted ha visto en toda esta historia, ha visto altos resultados, mi marido. Sí, y también es necesario decir que, ¿por qué un privilegio? Porque es un personal también especial, especial en todos los ámbitos, especial en un sacrificio especial para nuestros hijos que nosotros no podríamos encontrar en otro lado. ¿Cómo se porta usted? Bueno, usted, presidente del Centro de Padres, ¿cierto? ¿Cuál es el compromiso que tienen el resto de los papás para participar en este centro y también tomar los desafíos que ustedes proponen? Sí. Mire, yo creo que como a toda institución, como a toda escuela, no todos empujan el carro. Eso hay que decirlo. Debiera ser diferente, debiéramos nosotros como papás tener una atención especial, especial con nuestros hijos, especial también. El que papá, la familia tiene más de un hijo, dos o tres, y los otros andan en otra escuela. Y de repente es un poco triste que a este niño de la escuela especial no, de repente no está esa misma tensión. Ah, dos casos. De repente, quisiéramos nosotros que ese chico de la escuela especial tuviera también una especial atención de la familia. Y muchas veces no estamos todos empujando el carro. Bueno, hay que, la unción de oreja para que todos tenemos la cuarenta pareja. Lo digo porque, claro, porque siempre yo encarezco a los papás, he sido, de repente, lo reconozco un poco fuerte, un poco duro para ayudar, para hablar con los papás y hacerles saber de que nuestros hijos, estos chicos, nos necesitan más. No quiero decir que el otro valga menos. En la familia, todos los hijos son importantes. Sí. Pero, este hijo de la escuela especial nos necesita. Sí, en forma especial, como dice usted. Exactamente. Ahora, ¿se trabaja mancomunadamente con el Centro General de Padres y Apoderados en algunos puntos como comunidad? Sí, bueno, de hecho, hay un profesor, un docente que está a cargo de ser como asesor del Centro General de Padres y Apoderados. Ah, ya tiene una persona. Súper coordinados entre ellos, organizan sus actividades y, bueno, también nosotros agradecidos de contar con el Centro de Padres porque ellos tienen, a su vez, personalidad jurídica. Ah, Y esa personalidad jurídica nos ha permitido a nosotros como establecimiento poder optar a proyectos. Fantástico, claro. Así que eso es un tremendo respaldo. ¿Y cómo le ha ido con los proyectos a propósito? ¿Cómo anduvo con el último 2% por ejemplo? Nos ha ido bien. Ah, le ha ido bien. Debemos reconocer y estamos altamente agradecidos de nuestras autoridades porque hemos sido favorecidos. Una escuela que tiene harta necesidad y hemos estado peleando causas muy importantes. ¿En qué área han focalizado sus proyectos? Los proyectos a los cuales ustedes han postulado. Bueno, el proyecto ha sido deporte, básicamente, cultura, pero el todos ha sido muy bienvenido, han sido fondos que han ayudado grandemente a la escuela. Porque, claro, evidentemente que ellos como entidad aparte, digamos, con otra personalidad jurídica, evidentemente que pueden, tienen más libertad para postular estos proyectos y estos fondos. Y eso también ha hecho que sea mucho más expedito también el tema de postular. Aquí Don Oscar como presidente de Centro Padres y la directiva en general de Centro Padres son los que están ahí haciendo los trámites, muchas veces tienen que hacer los papeleos que tienen que presentar y ellos con una disposición única. Ah, qué bueno. Si nos da por el respaldo de ellos... Oye, los chicos hacen deporte entonces. Sí, hace ya un par de años contamos, gracias al aporte de corporaciones en su momento, contamos con el apoyo de un docente de educación física. Y él es Don Diego Igor y él está pero muy impregnado y muy comprometido del trabajo que se realiza en la escuela. Así que él ha logrado también mucha participación y mucha inclusión de los chicos hacia la comunidad y no solamente a nivel local, sino que también trascendido a nivel provincial y a nivel regional. Oye, qué interesante el aporte que hacen ustedes. Quiero aprovechar de recalcar y agradecer a toda la comunidad de Ancud que ha estado con nosotros cuando hemos pedido aportes para... Normalmente estamos haciendo un bingo por año. A últimos tiempos lo hemos estado haciendo. Esta vez hicimos esta colecta de pedir ayuda para el bingo empezando el año y agradezco yo a la comunidad que nos abrió todas las puertas para llevar a efecto este bingo que ya se hizo. La gente lo considera como algo propio de Ancud también. La escuela de San Carlos. Sí, sí. Hay como bastante apego con... Sí, en realidad ahora último se ha visto como más... ¿Se han portado bien los empresarios, comerciantes para aportar? La mayoría nos abrió las puertas. Nosotros siempre hemos dicho que no queremos grandes cosas, pero queremos que la comunidad esté con nosotros y que sepa que nosotros peleamos una causa como papás, una causa demasiado importante. Niños con limitaciones que el único propósito es integrarlos. Integrarlos. Esa es la palabra. Integración. Ahora cuéntame una cosa. Te pregunto, Ramón. Un niño con el mismo diagnóstico, digamos. Sí. Ya. El papá puede decidir llevarlo al sistema, a cualquier sistema, a cualquier colegio. Sí. Ya. Y entre llevarlo a cualquier colegio y llevarlo a este establecimiento, ¿cuál es la diferencia respecto a la educación que recibe el niño? Bueno, las cosas que eran más las limitaciones más importantes del niño, hacerlas, ¿cierto? Que no sean tan limitantes, sino que lo lleven a una vida un poquito más independiente. Conociendo esa realidad, ¿cierto? Poder, ¿cierto? Dar la orientación, ojalá el profesional, lo más lógicamente, ¿cierto? Posible, sin tener, ¿cierto? Favoritismo por alguna escuela u otra, porque en el lugar donde se encuentra es trabajando, o sea amigo del director de la escuela, sino velar, ¿cierto? Por el desarrollo del niño, ¿cierto? Teniendo todas esas consideraciones, poder hacer esta orientación. Desde mi parte, ¿cierto? Como psicólogo, yo doy fe y hablo, ¿cierto? En nombre de la, nuestra directora, Julie, nuestra escuela posee un equipo, pero totalmente especializado y comprometido, ¿cierto? Con estas limitaciones, no solamente limitaciones intelectuales, porque tenemos niños que tienen limitaciones físicas también. Ah, también. Y contamos con un quinesiólogo, ¿cierto? Que nos ayuda en toda esa parte, contamos con una fonaudióloga, un asistente social, ¿ya? Hay un equipo completo y un equipo docente, pero comprometido a full. Ok. La oferta que se puede entregar desde la escuela, ¿cierto? San Carlos, es 100, 100% beneficiosa, ¿cierto? Para cualquier niño. El grado de especialización. Independiente del diagnóstico el cual tenga. Ok. Pero sí, tener importancia, ¿cierto? Al padre apoderado, que en el colegio donde lo vayan, ¿cierto? A matricular, ver y vean, ¿cierto? Si cuentan con el apoyo específico. El apoyo específico. Específico para que se vayan, ¿cierto? Desarrollando las habilidades del menor, del alumno, ¿ya? Y no caigamos en la sensación de que no aprende nada y que fue tiempo perdido. Exactamente. Es importante cautelar, digamos. Y también tener el foco, ¿cierto? Que nuestra escuela, ¿cierto? Tiene la visión, ¿cierto? De integrar en y para la vida. En y para la vida. Ya. Porque no vamos a lograr niños, ¿cierto? Que vayan a la universidad, ¿ya? Que estén rindiendo, ¿cierto? Una PSU. No, tenemos otro foco. Otro foco. O sea, más o menos captamos. En relación a ese foco, ver cuál es la mejor alternativa y yo digo, la escuela San Carlos 100% comprometida. Ok. Yo quiero agradecerle hoy día por haber venido a esta décima de comunicaciones a conversar sobre la institución que a usted tanto le apasiona porque se ve que están comprometidos. Escuela San Carlos, Centro Educacional, El Ia de Rifo, me gustó el tema, me gustó el concepto. Sí, me parece bien, los apoyamos. Así que, haga los trámites pronto. Así es, en eso estamos. Que la corporación manden a hacer un letrero bonito, pero perfecto y ojalá que se haga con toda la solemnidad que requiere el cambio de nombre. Como debe ser. El homenaje también a la docente que entregó su vida. Exactamente. Ya. Su vida. Bueno, yo quiero agradecerle. Muchas gracias por haber estado acá con Javier Alexis Díaz, el alumno. Muchas gracias por haber estado. Ramón Zamora, psicólogo del establecimiento. Muchas gracias. a Oscar Reyes, el presidente apasionado, presidente ahí del centro de Padre Apoderado, con bastante éxito para la postulación al 2% cultura, deporte, seguridad ciudadana. Ya muy bien. Puede ir hasta asesoría al hombre ahí ya. Sí. Y por supuesto a Yuli Reyes Valle, directora de la Escuela Diferencial. Sacarlo como se llama el día. Muchísimas gracias. Sí, como el día de hoy. Bueno, ahí la invitación a conocer la escuela, las puertas están abiertas a toda la comunidad, quien quiera ir a visitar, quien quiera conocer un poco más del trabajo que estamos realizando, bienvenido. Nosotros tenemos próximamente ya el 16 de noviembre una jornada que es esperada por muchos profesionales en el área de educación que es nuestra jornada de integración. O sea, integración se llamaba, pero ahora ya este año le dimos un enfoque nuevo a una jornada, principalmente este año orientado a lo que es la prevención del abuso sexual. Perfecto. Eso es el 16 de noviembre en Rotary Club y nuestra feria navideña que ya es tradicional, son dos días ahí de exposición y de venta de trabajo. Vamos a ir ese día el 16 de noviembre. Muy bien. Me esperan con torta, por favor, porque no me harían mi cumpleaños, así que sé que no me voy a olvidar. Muy bien, lo esperaremos con torta. Muchísimas gracias a ustedes y a nuestros amigos televidentes que han compartido con nosotros esta conversación aquí desde Decima TV Comunicaciones. Hacemos una pausa y ya volvemos con otro interesante tema.